del centro de puerto viejo de zarapiquí hay que emprender un viaje rumbo a la frontera norte es en ese camino que encontramos un pueblo que llama la atención por tener un nombre extraño esto es rojo maca como ustedes pueden ver es un cruce donde hay tres calles las cuales se unen en este punto pero es aquí donde surge un nombre bastante raro le llaman rojo maca este pueblo pero porque le llaman así vamos a ver a quién nos encontramos en este lugar donde por qué este lugar le llaman rojo maca bueno yo tengo ya como 20 años de estar aquí en este lugar cuando yo llegué aquí esto ya se llamaba rojo maca entonces este no sé quién le puso rojo maca ni él porque uno que tiene solo su lote uno se dedica como ama de casa cuando puede trabajar en bananeras piñeras y las personas que tienen que tienen su parcela trabaja en la parcela rojo maca es de esos lugares donde cuesta ver a alguien caminando por sus calles un silencio que sólo es cortado por los pocos alumnos que van a clases de la pequeña escuela en la escuela tenemos digamos 17 niños parcelas 18 parcelas y todas están habitadas por por niños y la familia son 18 familias son 18 familias es en los que hay aquí en el asentamiento si es muy bonito es muy bonito vivir aquí lo único difícil es el trabajo eso sí se lo digo que las personas tienen que salir a trabajar a las bananeras y si de algo están orgullosos en este pueblo es de la naturaleza aunque muchas veces terminan aislados por el río zarapiquí que inunda todos los alrededores de rojo maca el zarapiquí se une con el con el río sucio entre la parcela número 8 y número 9 verdad todo lo que es la calle queda completamente digamos sin sin habitar porque nadie puede pasar y se inunda toda esta parte todo lo que es la calle principal sea ustedes nunca se inundan pero sí los alrededores sí todo lo que es alrededores pero es muy bonito porque digamos aquí se le enseña se le enseña a nuestros hijos verdad y a los niños a cuidar de la reserva que hay aquí porque rojo maca tiene una reserva muy linda ahí encuentra todo tipo de especies de animales y y digamos eso es es algo maravilloso bueno para mí es algo maravilloso vivir en este asentamiento pero por qué se llama rojo maca se dice en verdad que los que habitaban antes de todo lo que estamos viviendo aquí en este en este pueblito en este asentamiento este le habían puesto rojo maca porque las personas que vivieron aquí el nombre de rojo maca viene con las iniciales de los apellidos de las personas que habitaron antes de nosotros aquí lo cierto es que rojo maca a pesar de su escasa población es un lugar donde prevalece la paz tierra de agricultores y de mucha naturaleza